Bienvenidos a Nigra Marte. Pasad y poneos cómodos porque este vídeo es un vídeo extra. No voy a estar construyendo nada, es un vídeo para tratar dos cosas sobre todo. Una de ellas es daros las mil millones de gracias, bueno las dos mil gracias, porque hemos llegado a los dos mil seguidores en este canal de YouTube. Ya somos más de dos mil Gevors unidos contra... contra algo, no sé, contra el mal. Unidos bajo la misma bandera y estoy muy 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 contento. Estamos ya terminando este primer año de canal con esos con esos dos mil Gevors y nada, quiero daros todo mi amor y mi cariño desde aquí a cada uno de vosotros y quería hacer algo para celebrarlo, es lo que hay, quiero hacer algo. He hacer pues algún sorteo o alguna cosa así guay, como hice para los mil seguidores, pero sí, sí y no, se me ha ocurrido algo mucho mejor. Quiero hacer un regalo especialmente para esos colegas roleros, esa gente que jugáis a rol, me da igual que sea Dungeons and Dragons o cualquier otra cosa, pero quiero haceros un regalo a vosotros. Así que lo que voy a hacer es sortear una pieza de escenografía para una nueva sección en el canal, algo muy guay y distinto a lo que hemos hecho hasta ahora que se va a llamar Boss Room. ¿Y qué es esto? Bueno, pues es un escenario para enfrentaros a, o bueno, para que vuestros jugadores más bien se enfrenten a un boss de vuestra campaña, ya sea una campaña preescrita de estas compradas y tal, o ya sea una de vuestra propia creación. Lo importante es que para participar tenéis que ponerme en este vídeo, en los comentarios, cuál es la historia de vuestro malo o de vuestra aventura o... dadme un poquito de información sobre cómo sería ese sitio donde se van a enfrentar a ese boss. En vez de poner un montón de reglas, tiene que ser un espacio así, tiene que no sé qué... no, 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 no. Contadme la historia que a vosotros os esté motivando a llegar a ese boss, contadme un poquito sobre el boss, si sabéis algo sobre él y todavía... o sea, ya os lo habéis inventado y no estáis dejándolo todo sobre la marcha. Y no sé muy bien si de manera random o me afectará un poquito la originalidad de las historias y tal, de alguna manera elegiré a uno de vosotros y entonces hablaré con vosotros sobre esa pieza de escenografía, pero le voy a dedicar una semana entera, va a quedar brutal y es para ti totalmente gratis. Por supuesto será un vídeo del canal y estoy deseando empezar, así que, por favor, a reventar los comentarios con todas esas historias que queráis contarme sobre vuestros malos malosos y, pues, poco más que deciros, chicos, estoy encantadísimo de haberos tenido aquí conmigo. Yo me llamo Ale y, pues, hasta el siguiente vídeo seguir practicando el arte ¡Venir a Marte! ¡Venir a Marte!